hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más hoy día vamos a hacer unas deliciosas galletas de coco siguiendo con el coco muy ricas aquí está la receta ok amigos para empezar pues necesitamos dos placas de hornear con papel manteca también tengo media taza de aceite de coco firme no lo quiero derretido tengo tres cuartos de taza de azúcar granulada un huevo grande una cucharadita de vainilla extracto de vainilla una taza de harina esta es harina preparada para todos los usos media cucharadita de bicarbonato de soda media cucharadita de sal este sal refinada por si acaso también tengo una taza de chocolate chocolate esos de pedacitos chocolate como media taza es media taza no es una taza que y tengo una taza de coco rallado este es coco rallado dulce ok pues para empezar necesito un un bol grande y lo primero que voy a pues a batir aquí van a ser los ingredientes estos líquidos no líquidos como el huevo con el azúcar y el coco ok ok amigos lo que voy a hacer es que voy a poner este coco el aceite de coco firme como lo he dicho lo quiero en este bolsito de vidrio o lo que tengan sacar todo entonces esto tengo mi horno precalentado a 325 fahrenheit y como mi horno es pequeño pues yo lo voy a hacer esto voy a hacer una placa primero y después hago la otra placa ok pues aquí está esto esto de en medio le voy a agregar la azúcar granulada y lo voy a batir por un tiempito a poner esto por aquí y después agrego el resto de los ingredientes ok ok amigos yo estaba batiendo por unos minutos ahora le voy a agregar el huevo y la vainilla ok voy a batir un ratito más aunque en este bol limpio voy a poner la harina el bicarbonato de soda y la sal entonces lo voy a mezclar amigos siempre estén seguros que su harina está fresca porque a veces si dejan pasar la harina por mucho tiempo o lo tienen ahí por años no les trabaja las galletas ok yo ya les dije que mi horno está precalentado a 325 325 fahrenheit y estas galletitas se van a cocinar por unos 12 a 15 minutos depende del horno de ustedes siempre yo les digo que mantengan un ojo en sus galletitas que no se vayan a pues a quemar no entonces ahora lo que voy a hacer es que esto lo voy a agregar a esta preparación tiene que estar así cremosa ok ah 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 le voy a agregar la media taza de chocolate y si ustedes quieren agregar agregarle más chocolate le pueden agregar una taza yo solamente estoy usando media taza ah 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 y también le voy a agregar el que es el el coco rallado ok ah 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 ahora voy a terminar a mano ok Ok, amigos, como les dije, estas galletitas van a ir al horno de 12 a 15 minutos o hasta que ustedes vean que ya están doraditas o como les guste. Las estoy poniendo separadas como 1 y medio de pulgada, no las pongan muy juntas porque se van a expandir. Y nada, esto ya está hecho. Ok, amigos, horno 325 de 12 a 15 minutos, ok. Ok, amigos, mis galletas estuvieron 15 minutos en el horno, acuérdense que mi horno es eléctrico. Estas están calientes, no las muevan hasta que se enfríen un poquito. Sí, todavía están un poquito calientes, voy a esperar. Entonces, estas ya están frías. Y esto, si ustedes quieren pues que sus galletas salgan así como las mías, tienen que tener mucha paciencia cuando ustedes baten el azúcar con el coco, el aceite de coco, ok. Tienen que batirlo, yo lo estuve batiendo por lo menos por unos 5 minutos o hasta que ustedes vean que aumenta su volumen, están un poquito más suavecitas, están cremosas. Ahí es que agregan el resto de los ingredientes, ok. Estas galletas están deliciosas, están calientitas, suavecitas y miren, huele riquísimo aquí. Y estas pues voy a, voy a esperar, ya están un poquito frías. Me salieron como más de 20 galletas y como les digo es una cucharada de esta masita. Y estas galletas se pueden esto, guardar en un envase cerrado y pues duran hasta que se acaben de, aquí no duran mucho, aquí nosotros nos encantan las galletas, sobre todo en esta época del año. Pues amigos, me despido, espero que hagan estas deliciosas galletas y nos vemos la próxima con otra receta más, ok. Que pasen un buen día, chao. No se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video. ¡Gracias!